Es que en Valencia tengo los mejores recuerdos de mi vida, ¿eh? Algunos has contado ya, ¿eh? Seguro. Habré contado millones. Venga, cuenta uno. No, no, es que yo, como nosotros éramos pobres, ahora volvemos a... Sí. A los moitipaitos. Cuando estábamos en la universidad, todos los compañeros se iban de viaje de Ecuador y de fin de curso, pues no sé, a la poraya, a tomar por culo. Y nosotros nos íbamos a Gandía, ¿sabes? Y nosotros íbamos a los cuatro cutres que nos íbamos... Bueno, cutres no, qué cojones. Y nosotros cuatro nos íbamos a Gandía y nos lo... Y tengo unos recuerdos, tío, de esos años que nos lo pasábamos tan bien. Me acuerdo de ir al supermercado a comprar el primer día... ¿Hay delito en esta historia? No, no, no. Iba con el carrito. Podría ser, pero no. Iba con el carrito y teníamos todo el carro lleno de alcohol y tres botellas de aceite. Que la gente nos miraba como diciendo, esta gente con el aceite, ¿qué va a hacer? Freír el whisky. Freír el whisky. ¿Qué hacéis con el aceite? No, el aceite lo compramos para cocinar, pero es que es verdad que no había comida en el carrito, ¿sabes? O sea, y compramos, en ese viaje que estuvimos una semana, compramos una garrafa de agua. Bueno, pues la garrafa de agua, se acabó el viaje. No me visteis agua. No bebimos agua, tío. Yo me levantaba por las mañanas... El agua de Valencia, famosa. Yo me levantaba por las mañanas y mi amigo Tony, el corresponsal de Lomarica, mi amigo Tony, cuando yo me levantaba me ponía una cervecita y una tapita de aceitunas y así es como me levantaba yo. Yo me levantaba por las mañanas y así es como me levantaba por las mañanas y así es como me levantaba por las mañanas y así es como me levantaba por las mañanas y así es como me levantaba por las mañanas y así es como me levantaba por las mañanas y así es como me levantaba por las mañanas.